Me siento muy contento, con muchas ganas de empezar ya y deseando que empiece la competición. Bueno, me comenta que ha mostrado mucha confianza en mí, que tengo que corresponder y que estoy tranquilo, que haga lo que sé, que disfrute y que no me agobie. Veo que no juego, que siga trabajando y que ha sumado. Bueno, pues los jóvenes debemos de aportar ilusión, de aprender de los veteranos y poder crecer en este club para dentro de unos años poder ser un pilar importante. Bueno, sabemos que es una categoría bastante exigente, con rivales de altura. Nosotros, pues sin presión, vamos a intentar pelear por estar arriba. Creo que tenemos un gran equipo, pero sin ponernos alguna meta así. Yo creo que hay un equipo que podemos pelear por estar arriba, pero bueno, sin ningún tipo de presión. Pues me defino como un jugador rápido, potente y con gol. Solo tengo palabras de agradecimiento. Bueno, cuando llega un nuevo equipo siempre tiene esa preocupación. Y desde el primer día, con los veteranos, perfecto. Solamente agradecer y todo estupendo. Un grupo muy humano. Yo me lo explica cuando llegó Edu y me parece, desde que me lo plantea un poco y además, me parece, no dudo en ningún momento en venir. Y al final, pues mira, ha salido bien y súper contento. Muy bien. A mí está muy cercano. Me transmite mucha confianza. Sí, muchísima, muchísima gana. Estoy deseando. Yo creo que es un partido bonito ante nuestra afición y lo único para matarle una alegría que se le merece. Pues tenemos que estar juntos, equipo y afición, y así estoy seguro de que los resultados van a llegar y vamos a estar seguros ahí arriba. ¡Gracias!